¿Cómo olvidar aquellas noches de placer? ¿Cómo olvidar las sábanas blancas de aquel hotel? ¿Cómo olvidar si fue tu primera vez? ¿Y si yo con mi experiencia, tu inocencia me robé? ¿Cómo dice Maragüey? Tengo que confesar que no te puedo olvidar Que no puedo calmar mi dolor Miserreño de tu vida, de tus sueños, de tus noches, de tu amor Tengo que confesar que calme mi ansiedad Miserreño de tu almohada y de tu cama Dijote de tu inocencia Fuiste fuego que quemas Que se metió en mis penas ¿Cómo olvidar aquellas noches de placer? ¿Cómo olvidar las sábanas blancas de aquel hotel? ¿Cómo olvidar si fue tu primera vez? ¿Y si yo con mi experiencia, tu inocencia me robé? ¿Eh? ¿Te oras? ¿Qué edades? ¿Qué edades? ¿Quieres hacer volumen? Tengo que confesar que calme mi ansiedad Y soy dueño de tu almohada y de tu cama Y froté de tu inocencia, fuiste fuego que quema Que se metió en mis venas ¿Cómo olvidar aquellas noches de placer? ¿Cómo olvidar las sabanas plantas a aquel hotel? ¿Cómo olvidar si fue tu primera vez? ¿Y si yo con mi experiencia tu inocencia me rodeé? ¡Eh! ¡Eso! Y dicen que la primera vez nunca se olvida Con la fuerza de siempre ¡Suenan los ilegales! ¡Suenan los ilegales!